Muy buenos días, vamos a comenzar con un impasse. En el G20, esta cumbre en Bali, Indonesia, pasaron muchas cosas. De todo. De todo, sobre todo el enfrentar esta crisis en Europa del Este. Pero lo que vamos a revisar es un momento que se da como lobby o conversación de pasillo. Un impasse entre estos dos líderes, de China y Canadá. Fue una conversación en la que el presidente Xi Jinping encaró al primer ministro Justin Trudeau de haber filtrado a la prensa el contenido de una reunión privada entre ambos. Todo queda registrado en este video que fue publicado por los medios canadienses. Y en ese registro se puede ver a una autoridad frente a la otra conversando a través de un traductor en esta cumbre en la isla de Bali y en el marco de la cumbre del G20. Trudeau no se quedó callado. Le dijo que en Canadá creen que el diálogo es libre, abierto y franco. Revisemos ese momento. Todo lo que discutimos se ha filtrado a los periódicos y eso no es apropiado. Y esa no fue la forma en que se llevó a cabo la conversación. Si hubo sinceridad de tu parte. En Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco y seguiremos trabajando juntos. Pero habrá cosas en las que no estemos de acuerdo. Vamos a crear las condiciones primero. Bueno, y justo el presidente de China se debió probablemente a varias informaciones de los medios de comunicación en las que Trudeau sacaba a relucir serias preocupaciones sobre el supuesto espionaje y la interferencia china en las elecciones canadienses. Un punto tremendamente complejo. Y justo en el G20 tuvieron sus primeras conversaciones durante esta bilateral que habían tenido a puerta cerrada en más de tres años. Llamativo, ¿eh? Estas cosas no son casuales. No, que lo hagas para nada. Menos estas conversaciones grabadas con traductor, avista y paciencia. O sea, el mensaje es clarito. Clarito y es del presidente de China, nada menos. Sí. Seguimos en la región.